¿Vamos acá? Vamos, vamos. Yo he escondido otra la caña, duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu luz, por donde quiera que vayas, llevo un canto en tu arena, guardo a mojo y gozo y venador, que en la tierra tengo sabor, amargo de tanto eterno. Yo he convertido en vicio en pueblo, deja que mires en Zambul, para pipiste azul, su larga noche de viernes, la fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura. Yo aparte de rojos, desatumbraron mis ojos, como recuerdo al camino, soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo el mate marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Qué le voy a hacer si te vas? Después de besarte, vea, un canto con la perea, te vas pensando en volver, eres como una mujer, como mentira, vea. ¿Qué señor es quien se quiere? ¿Qué se conoce ni se te vea? Un tío para mi mar, viene a buscarme la barca, empujada al mar, mi barca, con un levanto, tu ña, y dejaré temporal después de sus alas blancas, y me enterrarme sin vuelo, entre la playa y el cielo. La ventana como te, más alto que el horizonte, quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, la tarjeta de los pino, y amarillo en la genista. Cerca del mar, porque yo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. ¡Gracias! 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 ¡Venga!